¡Suscríbete al canal! En el cooperativo, evidentemente, llegará a lo largo de este año o quizá para 2023, ¿vale? Vamos a jugarlo, sin más, no voy a esperar mucho más, New Game Dificultad, medio Número de jugadores de 1 a 20, 1 a 50, 1 a 100 ¿Hola? Campaign, survival, coming soon Ah, no puedo elegir otras dificultades, bueno Pues, embarcate en una gran campaña racana Detén al gran mal y construye tu nuevo mundo Héroes misteriosos en misiones inusuales están esperando por ti, ¿no? Vas a flipar, en serio, el juego tiene muy, muy, muy buena pinta También tiene un concepto RPG que me gusta un montón Aparte del gathering, o sea, de reconectar recursos, construir y demás Tiene un mundo muy vivo, muy bonito, muy colorido Creo que os puede gustar, ¿vale? I need your rest Asylum of Faceless ¿Cómo moverte? Vale Tercera persona, ¿se puso al comando? Se puso al comando, ¿eh? Pero yo voy a jugar con teclado y ratón Puñetazo ¡Wow! ¡Qué decorado más bonito! ¿Sabéis a qué me recuerda a Darksiders? No sé por qué Bueno, porque es muy colorido y tal Aquí no hay una señora Vale Espada y metal How to fight Atacar Cargar Power attack How to block Así bloqueo, ¿no? Vamos a ver Te recuerda bastante a Darksiders y a MMOs Vale, ¿cómo? Ah, ok Un momento, mucha peña, mucha peña Esta mina, esta mina, esta mina, esta mina He fallado ¿Me viene? ¿Cómo que no? Vale ¿Soy level 20? ¿Empiezo ya a nivel 20? Ah, subes de nivel, por cierto Matando bichos y demás Ah, eso es un poder, ¿no? ¿Cómo he hecho ese poder? Bueno, cualquier tipo de bug que veáis Lo que sea Tened en cuenta que el juego Pues es un early access No, es un early testing Beta Muy early ¿Vale? Pero el concepto del juego Está bastante bien Ah Que malo soy Ok Por eso, ¿tenemos algún tipo de inventario o algo? Vale, por ahora Nada, ¿no? Esto es el tutorial Por lo que veo Podemos saltarlo directamente Buenas tardes Te da la habilidad de volar como un ave Vale Acércate al vórtex ese, ¿no? A ver ¿Cómo te voy? ¿Cómo te voy? Vale, perdón Rise Ahí ahora empezamos la aventura de verdad Por cierto Está como Lagueada La cam A ver No sé Femenina Me gusta hacerme chicas En los videojuegos, tío Bueno, la cara Es un poco igual Son todos iguales Casi Esta misma Estilo de pelo Ese está muy bien Era el 2, ¿no? El otro también está guapo, tío Coro del pelo Azul mismo, tío Azul Por cierto Vaya No voy a comentar ¿Qué es esto? Leer From the notes of Ryzen 1 Vale Qué bonito, ¿eh? Recuerda mucho un MMO Recuerda muchísimo Me recuerda mucho un MMO, tío El movimiento del personaje mola bastante Responde bastante bien ¿Qué le pasa a esta? Mithra, la guardiana, ¿no? I have freed you, pilgrim Freed you, no sé lo que es Ay, perdón Y ahora mi fuerza se está yendo Vete El espíritu del sin rostro está cerca Qué bello, ¿no? Si tiene algún problema de rendimiento De nuevo Es una beta Es una beta Una demo ¿Ese es el sin rostro? O sea, nos ha dado todo su poder Para que podamos escapar ¿Puedo recuperar eso? It seems that Mithra Son humanas Vale Vale, parece que Mithra se las arregló Para escapar del sin rostro Pero ha dejado atrás el bastón Recógelo, tonta ¿Un pajarito? Qué lindo The faceless grab me My salvation is not in your hands El sin rostro me ha atrapado Mi salvación está en tus manos ¿Esa es Mithra? ¿La que nos está hablando? Ah, pero está aquí Ah, no, ese no es Bueno, la verdad Buena demo Se han preocupado de hacernos un tutorial De hacernos una introducción Está muy bien ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí, ¿no? Frozen Flame Tiene muy buena pinta En serio Hacenme caso Tiene muy buena pinta Se echa de menos un buen surbi La verdad Porque desde Valheim No le he echado muchas horas A ningún otro surbi Y Valheim nunca me lo terminé Llegué hasta el tercer o cuarto tier Y dije Me aburrí Porque lo jugué recién que salió ¿Sabes? Hace ya dos o tres años Que salió Valheim Lo exprimí bastante Y en ese entonces Pues no tenía mucho contenido Acababa de salir Tercer o cuarto tier No me acuerdo Y él Al momento Creo que era el hierro negro Me parece Y lo dejé ahí Había matado tres o cuatro voces Y dije Venga, ya está Mirad que mundo Más colorido Es que Parece un MMO En serio, eh El decorado del mundo Parece un puto MMO Tenemos mapa Wow Podemos añadir marcadores 0% Pone aquí Vale ¿Qué es esto? Estamos a nivel uno Perfecto Inventario ¿Esto qué es? Ah, vale Defensa 6 Protección contra el frío 1 Tengo eso equipado, ¿no? Piedra de regreso Ok Dice Úsalo para regresar Al último checkpoint visitado Pero gasta la llama Tengo llama Tengo 0 de 20 Crafteo Amigos Vale No tengo nada Absolutamente nada Vida Estamina Peso máximo Defensa Protección Ya está ¿Esto qué es? Examinar Cradle of Keepers Oui Nosotros Los Pilgrims Eh No sé qué De la muerte Al plazo de la muerte Vale Volvemos desde el plazo de la muerte Por la llama mágica del guardián Algo así Nos postramos ante la batalla No sé qué Del maldito Hasta con nuestros cuerpos No sé qué Vale Que luchan a muerte Vamos Rocas de conocimiento Supongo, ¿no? De lore ¿Puedo recoger cositas? ¿Esto, por ejemplo? No ¿Esto es un checkpoint? ¡Olé! Igual es un Waypoint para teleportarse Mira el pajarito Wow, qué bonito, tío You will be shown the way El camino El camino Te será enseñado, ¿no? O algo así Qué colorido Qué lindo Qué detallado Es una M Para abrir el mapa Y esto es el mapa inicial Imagino que será muchísimo más grande ¿Puedo pegar? Vale, puedo pegar puñetazos Pero vamos ¡Eh! Piedra Piedra ¿Qué ha sido eso? Supongo que es como una nueva recipe ¿O algo? A ver Ah, imagino que eso es cuando coges un material nuevo, ¿no? Como que lo descubres A ver Craft Exactamente Hombre Una chita, papi ¿Qué más hay aquí? Bonfire Y straw bed Vale Fibra Piedras Bueno, ya tenemos un hacha, ¿no? Con esto podemos ¡Uy! El movimiento Cuidado ¿Qué es esto? Branches Ah, vale Ramitas, ¿no? A ver Inspeccionar Este, vale Tiene Tiene un tronco muy grueso Un hacha no podrá Romperlo, ¿no? Esto sí Mesa de trabajo Una caja Y una señal Vale, un momento Hold to charge Hold to block Ok Vale, el hacha no se puede cargar Por eso las armas tienen durabilidad Como veis el hacha está bajando ¿Lo veis? Ok Tiene muy buena pinta este juego Muy buena pinta Branches ¿Esto qué será? ¿Son enemigos? Hacha el 90%, ¿eh? Lootea Un momento Lo voy a matar a todas ¿Eh? Bueno, igual me matan ellas a mí Vale Puede que muera, ¿eh? ¡Uf! Casi me ataca Vale ¿Qué es esto? Un cristal ¿Cómo me puedo recuperar la vida? Me acaban de reventar, ¿eh? Rezar Warrior Ah, esto es como para subirte habilidades Esto es un árbol de talentos Pero solo puedes hacerlo aquí Vale, ¿puedo sentarme de alguna forma y recuperar vida? Ni idea, ¿no? A ver Dice, el altar es la fuente de sabiduría de todas las órdenes Ahí va Un señor aquí Hola, buenas tardes Aquí hay una caja ¿Puedo romperla? No Locura Sin esperanza Catástrofe Me han robado Me han limpiado todo Me han quitado todo, ¿no? Me robaron mi más preciada posesión El arboriginal local No sé qué Todo Se está robando todo Bring the backpack to the horn Hay que traerle otra vez sus cosas, ¿no? Vale Quizá puedas ayudarme ¿Qué piensas? Limpia el campamento aboriginal Maldito Esos bastardos me han robado la mochila Obténla O sea, recupérala ¿Dónde está eso? ¿Me sale en el mapa? Me sale la misión en el mapa Mira, aquí el de este Escúchame, este juego me está flipando Llevamos cinco minutos Esto es piedra, ¿no? Bueno, si consigo romperlo algún día Creo que si no... ¡Hostias! ¡No! Estoy fuera, ¿eh? Estoy aún fuera Estoy aún fuera Estoy fuera, estoy fuera A ver si voy a por el arquero primero Cabrón ¿Se resetean? ¿Se resetean? Rebirth Vale, muerde He perdido los puntos de experiencia que llevaba, ¿eh? Y me recupero con poca vida Vale, pero tendría que haber alguna forma de descansar, ¿no? Gerir conectado Ponía una sola persona Hombre, estoy solo Evidentemente Es la demo ¿He perdido el inventario o algo? No, no he perdido nada Bueno, puedo craftearme algo Planta mágica Te permite hacer crecer recursos especiales requeridos para el crafteo, construcción y otros propósitos Señal Debería hacerme un workbench de esto, ¿no? Igual debería, pues eso, progresar un poquito antes de ponerme a liarme a hostias, ¿no? ¿Eso es un mineral? ¿Eso de allí? Mira, piedra ¿Esto es un mineral especial? A ver ¡Falta un pico! ¿Daño por caída, bra? Seguramente sí, ¿no? Vale, piedra, piedra Pues no puedo hacerme el campamento ese todavía Y menos con un hacha de mierda, tío Me han puesto hasta arriba, ¿eh? ¡Oh! Esto me cura seguro, ¿no? Gather, recolectar Y lo puedo romper Vale, no debería romperlo Porque seguramente respawnean, ¿sabes? Las frutillas ¿Esto puedo tenerlo? Vale, eso es fibra Y las manzanas supongo que es curación, ¿no? A ver Me cura un poquito Me cura muy poco Bueno, pero lo suficiente para curarme entero Vale ¿Lo intentamos otra vez? Está como mi espíritu ahí, ¿no? Se ha afadado Pero Vale Está chinao, ¿no? Vale Esta mina ¡Uf! Nos hace falta esta mina, ¿eh? ¡Muérete, coño! ¡Bof! Lo que ha costado, ¿eh? Vale Cositas, cositas ¿Eh? ¿Qué es esto? Me ponía como lutear algo ahí ¡Ah! Lutear al bicho, claro ¿Esto qué es? Fla Nos ha dado experiencia Bastante, además Cofrecito Monedas Y el... La mochila del tipo Esto podemos romperlo, ¿no? Sí ¡Guapo! El movimiento se está muy guapo, ¿eh? Vale Vale, me hace falta Un poquito de recursos, ¿no? Escúchame Este juego está... ¡Qué pesado soy, ¿no? Este juego está... Jerez Lleva 10 minutos Quédate la boca Está guapísimo ¿Qué es esto? Una seta rara Vale, le llevamos la misión Mira, y nos la marca aquí el mapa ¡Eh, pajarito! Get a weapon before you proceed The curse ones already here Vale, obtengo un arma antes de proceder Dice ¿Habrá secretos, tío? ¡Hay secretos en el mapa! Como en... No sé, como en Genshin Me encanta que haya cofres ocultos Esto me flipa Lo que... Espérate, después de haberlo abierto Se queda abierto Ah, vale Se queda abierto Pero la animación de... Joder, el cofre abierto Sigue apareciendo cofre cerrado Vale, me flipa Que haya cosas en el mapa Por descubrir, ¿sabes? A lo Genshin, ¿sabéis? Que hay como un secretillo Por el mapa Y desafíos Y cosas Ahí hay algo, tío Pero vale Hay que entregar esto, ¿no? ¿Esto qué es? Vale Vale Te mato a ti ¿Esto qué es? Activar Consume energía mágica De todas las... Ah, vale Hay que hacerlo... ¿Cómo? Ah, vale, 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 vale Hay que consumir esto Hay que hacerlo a contrarreloj Estos son los desafíos que os mencionaba A lo Genshin, ¿sabéis? ¡Olé! Level A Y me da llama Hemos subido en el... ¡Ay! ¡Ay! Hija Relájate ¡Qué paliza! Vale ¿Cómo subo? ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Cómo subo de nivel? No sé cómo subo de nivel, ¿eh? Uh, mira, esa estatua allí es gigante ¿Mi cadáver? Aquí Vale Magic Seed Small Flame Shard Espero que esos bastardos que robaran... Que me robaran Sufrieran en agonía, ¿no? Joder Dame mi mochila, rápido Eh... Recompensa Te doy una... Vale De vuelta te doy una recompensa Ok A ver qué tienes Cositas Monedas Hostias Te permite aprender Crear la recipe De una... De esto, coño De una bandana Y esto Hobel Esto es para ser un refugio, ¿no? Joder No tengo para ser nada, tío Joder Se enfadan todas, ¿eh? Socorro Me piro Vale, ahí hay algo Manzanitas Vale Aquí habrá algo, gente Ni idea Ni idea ¿Se puede nadar? O sea, nadar puede, pero... 11 monedas Un pez La animación de salto al agua ¿Lo habéis visto? Atentos ¡Qué guapo! Y puedes recoger los pecesillos Mira, hay una piedra de esas No sé cómo llegar a ella Vale Este juego tiene mucho futuro ¿Esto qué es? Vale Activar Cancelar ritual Ah, obtén 6 peces Vale Vale 1 2 3 4 ¡Se ha ido! ¿Qué me pasa? ¿Que estoy como cansado? A peso, ¿no? 5 No, has dejado el área Vale Me falta uno, coño Ahí ¡Olé! Vale, recojo otra vez esto El ritual se ha completado ¿Y qué me ha dado? Me ha dado experiencia Y casi he subido de nivel, ¿eh? Vale, ¿qué puedo soltar? Voy a soltar las piedras Yo cuando necesite piedras Las recojo otra vez, ¿sabes? No sé cómo... ¡Ah! Claro Lo de subir de nivel Era en las rocas esas de... De talentos ¿Os acordáis? Pegar unas hostias Que flipas ¿Está bugeado? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tonto Y se va a recuperar toda la vida, ¿no? Y se recupera toda la vida No criticó, tonto Gemita Frozen Flame Level 3 Aquí hay un cofre, ¿no? Ah, no Setas A ver Señores por aquí Muy feos ¿Dónde estoy? Hay que ir aquí Es verdad, hay que cruzar el puente Coño ¿Esto qué es? Flint Ah, esto es una... Un pedernal de estos, ¿no? Para aprender una hoguera O algo de eso Vale, ¿es que hay allá arriba? ¿Puedo subir de alguna forma? ¡Hostias! Esto es un mineral tocho, ¿no? Esto es un mineral tocho ¿Puedo...? No puedo carcearme un pico todavía Tengo que hacerme el workbench, ¿no? Pero, ¿no se podía volar de alguna forma? Supongo que me enseñaron a volar ¿Os acordáis? Te he enseñado a volar, no sé qué Manzanilla Tres de vida Tres de vida Tres de vida Dos de vida Once Catorce Me cura como catorce de vida solo, ¿no? La manzana A ver, tres Seis Nueve Doce Quince Sí Branches Ahí hay algo, ¿eh? Una estatua allí Oh, un desafío nuevo, ¿no? Relájate Vale, desafío nuevo Peerceps Construction core Teleport Y altar Que aprendí a hacer todo eso Piedra No sé qué Uh Vale, esto Es para las habilidades Esto es waypoint Para teletransportarte Y esto, ¿qué es? Te permite construir Para Apropiarte un territorio Además Eh, protege Los edificios De su total destrucción ¿Y el tonto que estaba aquí? Eso percibe Mira, comidita Gente Vale, por aquí no es Podría explorar todo esto, ¿vale? Seguramente haya cofres y demás Gente ¿Qué os está pareciendo el juego? Comentadme ¿Qué os está pareciendo? Está guapísimo, ¿no? Y estamos viendo apenas Estamos rascando la superficie Si queréis que haga otro vídeo Avanzando más Y terminando el juego Puedo hacerlo En el canal secundario ¿Vale? Podemos hacerlo En el canal secundario Si queréis Que lo tendréis en la descripción Que es donde subo Todos los juegos completos ¿Vale? ¿Qué es esto? Hostia Mira el mundo, chaval Qué grande Habrá voces en este juego ¿Qué es esto? A ver Ah, no puedo ir por allí No me deja Esto es una piedra de conocimiento De esas No quedan dragones en arcana Solo bestias Enloquecidas Mira, esto parece un camino Es un camino Es un camino que lleva Hasta lo más alto, ¿no? No voy a ir Eso lo voy a dejar Por otro vídeo Vale, descansa Quiero darle algún talentillo A ver cómo es lo de los talentos ¿Sabes? Y construirme el warbench Y craftear algo Place curse mask As the portal Hostia Que esto va a ser como Valheim Cada uno de estos Representa un boss Seguramente, ¿no? Muy capaz Mira Uh, muy capaz De cada uno de estos trofeos Es un boss Activar Collect all the artifacts To activate the portal Place curse mask ¿Dónde coloco esto? La máscara Del grunt furioso ¿Y cuál tengo yo? Máscara del cazador De cráneos De calaveras Smoldering warlock Del invocador Del warlock hechicero ¿No? ¿Y esto? El maestro El maestro de las máscaras A ver Bajarito aquí This must have been where De haber habido Miembros No sé qué Eh, ¿tú quién eres? Vale, me ignoraste Y fuiste directo al portal, eh Qué fuerte Bah Buena suerte Encontrando todas esas máscaras Por ti misma Eso lo bromeaba, vale Uncle bonehead Will never let you Vale, el tío Cabeza hueso Algo así Nunca te dejará Sin ¿Cómo? Sin esa brillante O lustrosa Máscara maldita Pero las otras tres Tienes que encontrarla por ti misma Buena suerte ¿Ya está abierto el portal del santuario? Comerciar Mira, te enseñé cositas Antorchas Una máscara Eh, un pajarillo allí Bueno, un pajarillo no El pajarillo es siempre, mira Y el portal O sea, un waypoint Hola Esta lanza perteneció a un titán Creado por la orden de los buscadores O que creó la orden de los buscadores Qué guapo Y además tiene lore el juego, eh Mira, aquí podemos ponernos Guerrero Vale Ancestros de guerreros Lo que sea Te da habilidades de guerrero De arco O sea, arquero O de hechicero A ver esto Ah, pero Puedo darle cualquier cosa Vale, ¿y esto? Tauntea a los enemigos de alrededor Para que ataquen al guerrero Ah, esto es por hacerte tanque O sea, que puedes especializarte Tanque, DPS Y hechicero Realiza daño de tierra A todos los enemigos alrededor del guerrero El daño incrementa por cada nivel Vale, ralentiza la quiebra de las armas Que se rompan las armas Incrementa la probabilidad de crítico Con las espadas Las grandes espadas Y las grandes hachas Cuando la barra de energía está completa Te da un escudo mágico O sea, un escudo antimagia Supongo Si tu vida cae por debajo del 10% Reduce el poder de ataque De todos los enemigos Alrededor del guerrero Un 50% Voy a ponerme esto No tengo más A ver ¿Cómo utilizo eso? Ah, vale Efectos gráficos y demás Mejorable, ¿vale? Pero ya os digo Es una demo Muy early Todo sujeto a cambios Este me ha dado una máscara Voy a ponerla aquí La máscara del maestro de máscaras Pero vamos Hay que ponerlas todas ¿Puede ser el workbench ya? Me falta un madero, ¿eh? Vamos a construirlo ¿Qué haces, héroe? Guarda eso Vale, un arbolillo, tío Uno pequeño Este no puedo, ¿no? Este no puedo Es muy grueso Vale, para allá ¿Habrá daño por caída? Bueno, no, se ha caído Desde muy poco El mapa por ahora es pequeñito O sea Ah, ¿esos son las diferentes máscaras? Mirad su subida ahí No quita mucho, ¿eh? Pero bueno, está bien ¡Lol! El tío se ha cargado el jabalí Yo no lo he hecho, ¿eh? Se lo ha cargado, ¿eh? Vale Un arbolito, coño Este Que quiero ser el workbench A ver cómo es Y qué puedo craftear y demás Vale Uh, tengo demasiado peso Vale, aquí mismo, tío Me da igual Workbench Por ejemplo mismo Eh... Maderos encantados Pico de piedra Y un mazo de piedra, ¿no? Espada de piedra Granacha de piedra Y... Fabrica Parece una tela tocha Y un eso de agua Madero encantado Con esencia mágica Avanzado, mira Dice, puede ser llenado con agua de fuentes Voy a hacerlo Imagino que eso te curará o algo así, ¿no? Vale Podemos hacernos también un pico Y ya tengo pico ¿Sabes? Y ahora esto Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí ¿Dónde está? Ah, que lo tiro al suelo Vale, soy gilipollas Bueno, una fuente de agua Aquí delante ¿Vale? Pero ahora con el pico puedo romper piedras ¿Verdad? Esta no creo, ¿no? No, esta no creo Es muy grande Los yacimientos que hay por ahí Por el mapa Están flotando ¿Qué es esto? Hablar ¿Quién es ese que intenta no sé qué? Con las manos no sé cuántos Vale Es otro pilgrim Que tiene la esperanza De obtener la espada de la piedra Vale Nadie te prohíbe intentarlo, ¿no? Pero te advierto Pero nada No sé qué No es la fuerza Lo que importa aquí Sino mi consentimiento Para dejar la piedra Y no te lo daré Así que relájate Y disfruta el sonido del agua Eso, por lo que sea Hay que ganarse ¿Oye? Me ha contado algo diferente Mierda O sea, hay que ganarse Como el respeto de la espada De alguna manera Qué chulo Que haya cosas así Tan secundarias, ¿eh? Eso mola un montón ¿Qué es esto? Me he hecho daño No sé qué hacer con esto Quemarlo, supongo, ¿no? O algo así ¿Eso es un cofre? Ah, no Es un pescado A ver A ver Regresar a casa Gente Está guapísimo el juego, ¿eh? Lo que al sur de nivel No me aumenta la vida Ni la estamina Talía bien que aumentase Pero bueno Vale ¿Esto cómo coño lo lleno, tío? No puedo ponerlo aquí Esto parece otra cosa Carne Gente Guapísimo está el juego, ¿eh? Podríamos terminarlo Si queréis Porque tengo como lag En la cámara Es cosa mía Puede ser Podemos terminarlo En el canal secundario ¿Vale? Que lo tendréis en la descripción Juegazo O sea, juegazo También recordad que estamos En Twitch todos los días Pasad a saludar Y nada más, tío Dejad un like Suscríbete si no lo estás Me lo he gozado Me ha gustado mucho Nos vemos Vamos a ver Vamos a ver